Bueno, pues aquí estamos otra vez en la intro de Nuevo Mundo. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Pues jugar en otro servidor. ¿Por qué? Porque en el español no se puede. Pero bueno, tenía pensado igualmente hacerme otro personaje para tenerlo en un servidor guiri. Y pues tirándome el segundo personaje que me lo he creado igual que el que estuvo en la beta. Y así por lo menos puedo jugar. No voy a tragar todo esto. Con este personaje me voy a hacer todo a Ruz. Y ya está. Bueno, vamos a ver lo mismo que hemos hecho antes con el otro personaje. Solo que voy a ir más a Ruz aún. Pero bueno, así por lo menos puedo jugar. Pero de la otra manera me tengo que esperar 3 horas. Y no juegas. Hasta que no abran los servidores... Es que había un problema. Y es que... Es un fallo lo de abrir a las 8 en todos los países, pero con diferencia horaria. Es decir, primero abre los servidores europeos. Y luego abre América, luego abre China o lo que sea y tal. Entonces toda la gente de América se está viniendo a los servidores españoles. Y entonces hay colas de 8.000 personas. Cuando en un servidor solo caben 2.000. Ese es el problema. Tenía que haber abierto entre los países igual. Aunque no se posicionarán en madrugar. O a ellos o aquí. Fuera, vale. Así es así en la cagada. Pero bueno. No es lo que hay. Dentro de unos días habrá menos gente, supongo. Y podremos jugar en nuestro servidor. Si no, pues nos quedamos aquí en el servidor guiri. Estamos por culo. En fin. Me ha jodido en la vida, tío. Siempre los guiris. Siempre tocan a los cojones. Siempre. Los guiris. Siempre en los 80. Hacen de las uñas. Los guiris. Pero bueno. Nuevo mundo. 75. Te juro te lo he visto. Vamos. Vamos, Borja Tiger. Vamos, macho, que no te veo, tío. ¿Dónde estás? 71. ¿Dónde estás, tío, macho? Vamos. 71, tío. ¿No quieres jugar o qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar? Estos guiris de mierda, joderme. Hijo de puta, tío. Se viene aquí al servidor americano a tocar los cojones. Brofeo serás. Lo que sea. Bueno, así pruebas, escúchame. Así pruebas las armas aquí. En este servidor es lo que te salgan los cojones. En plan, hazte ahí las build que tú quieras, pruebas armas, como si fuera esto a la beta. Y cuando se pueda jugar en core, ahí ya no tomamos en serio. Tocala triste. Aquí para hacer gilipollas, ¿vale? Ya está. Proba la triste, chaval. Chaval, yo soy la que ayudó a Hernán Cortés. A ver... A ver si para... Hoy ya se puede entrar al otro. Sí, tío. De todas formas, en este servidor también podemos jugar. Si vemos que estamos saturados estos días, se puede jugar. Aquí no pasa nada. Pero bueno, así es... En ese 7 ya entramos a full, tío. Claro, es que sería el suyo, entrar al otro. Pero bueno. Hay que esperar, tío. Luego, cuando sea a las 8 allí en tal... O bueno, lo hagamos bien de vez en cuando, ¿sabes lo que te digo? De eso. This is a Dutch server. Me he metido en un servidor de Dutch. Con las veces, tío. Hostias, hostias. Qué burro, tío. Tenías que llamarte Duque de Alba, joder. Duque de Alba, tío. Ya, pero no puedo crearme Duque de Alba, ¿no? No sé. En teoría... Parece ser que no. Porque me quise poner pizarro y no dejaba. Bueno, da igual. Era la clave, tío. Ya con dios. Vale, pues escucha. Joder. Pues he salido en el mismo servidor. Que salí en la beta. Y con el mismo personaje, tío. Qué caras cojones. Qué caras cojones. Qué caras. Qué caras, eh. Y cambio con otro personaje, salí en otro sitio distinto. Con un negro. Está guapo el juego, tío. Nos vamos a pegar una bici de buena. Pero a ver si... Se van ya cada uno a su puto lado. Sí, tío. Me comen su puta madre, tío. Puto multiculturalismo, tío. Ya. En cierta forma, dos mil personas de capacidad de los primeros días me parece poco, tío. Luego vale que bajen y tal. Pero los primeros días, dos mil... No sé. El juego está pegándolo, está pegando fuerte, eh. Tiene que poner más de dos mil, eh. Sí. Por lo menos cuatro mil, yo conseguido. Por lo menos cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Pues luego ya se estabilizará y a lo mejor no se llenará. Se llenará. Pero habrá cola. Habrá cola, pero menos. Por lo menos puedes hacer estrenar al chaval escampado. Cuarenta pavos de reserva. Sí. Sí. Diez horas, tío. O más. Dos. Mira. Hay gente que no ha ido a estudiar a trabajar por programas. Tienen que ser conscientes de eso, tío. Había... Había un chaval, bueno, estaba escuchando ahí en el Discord. Había un tío que no ha ido a trabajar ni nada y dice que se ha ido hasta triste. Se ha ido hasta triste porque intentaba jugar, la ha cargado, se ha tirado por la mañana cargando y ni siquiera ha podido jugar. Y se ha pirado al final, cansado. Eso. Cuidado normal. Y eso van a tener un montón de negativos, ¿eh? Sí. Pero es que pasa aquí entre los servidores. Pero es que, no sé. A lo mejor son cosas... No se puede evitar que... Pero yo que sé minimizarlo un poco. Que eso de 8.000 personas en un puto server... También culpa la han tenido todos los streamers que han estado anunciando el juego, ¿sabes? Han estado diciendo, vamos a ir a Core, vamos a ir a no sé qué. Un puto cáncer los streamers de mierda. Los streamers, tío. Yo me metí a Core, no por los streamers y tal, sino aparte por el grupo. Porque es el servidor que yo juego en la beta, tío. Todo para promocionar mierda, tío. Y colapsar cosas, por lo que van a hacer. Guay, escucha. Y menos mal que el chocas no le ha dado por entrar al español. Porque el servidor que está en chocas, que está... Los servidores están relacionados. Pues estamos ahora mismo en un servidor que está relacionado con el que está en el chocas. Si este a lo mejor tuviera poca gente, nos mandarían al otro. Por eso me metí aquí. Pues el servidor del... ¿El chocas por qué cambió? Joder, pues... Aparte de porque le gusta jugar más con los gilis y con españoles... Pero si él no habla inglés, ¿no? ¿Eh? Él habla inglés. Claro, pero ya no por qué habla inglés. Es que... ¿Tú qué prefieres, matar a españoles o matar a un francés de mierda y que te insulte? Por eso yo prefiero matar a francés también, ¿eh? ¿Qué no? Jajaja Matar a gabachos, tío. ¿No? Por eso es un poco lo que le pasa a él. No, yo sinceramente prefiero matar a españoles. Jajajaja Me hace más gracia. Pero... La de matar al gilis también mola, ¿eh? Ya. O por eso, pero... Por eso tienes que ir como una banda, tío. Pues sí. ¿Sabes lo que tendrían que hacer como ARK? Que vas de un server a otro con tu personaje, tío. Te metes en un teleporter y vas a un servidor que quieras a raidear, tío. Sí, pero eso a lo mejor no lo hacen en plan... Te vas a un servidor que está vacío... Y empiezas a farmear ahí a saco o hacer... Yo qué sé, triquiñuelas o cualquier cosa. Y luego te vas al bueno y... No sé. Es que no sé. Algún sentido tiene que tener que no lo hagan así, tío. Vamos a ver. Pero bueno, aquí podemos jugar apenas, ¿eh? Yo estoy jugando ya. Esperamos un poco la cola. Por lo menos se puede jugar ya. Luego ya entraremos al otro visto, tío. Hostia, yo estoy 21 ya. Escucha, y servidores franceses... Nosotros nos quejamos de España. De que somos... 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 Ocho mil personas, pero todos en el mismo server. Los franceses, tío... Los franceses, tío. Los franceses tienen mucha población. A ver. Hostias. Pero escucha, como... Como si son servidores... Si son servidores o así... Son cinco mil personas cada servidor. De cola. Va a los que hay adentro. Tampoco tiene... Tampoco tiene mucho. Por eso es lo que... Tienes 67 millones. Pues... Tiene que decir por los... Por los americanos que están... Estén entrando allí. Pues si no lo entiendo. Y no hay servidores alemanes y todo eso. Tiene que haber. Duts. Igual los mismos alemanes se meten ahí, tío. Los franceses o cualquier cosa. No, pero los alemanes son europeos. Y el problema es que vienen de fuera, los americanos. Están entrando a los españoles, tío. No sé. Muy bueno. Bueno, así practicas aquí, tío. Y luego ya le das al ojo. Trece. Trece. Venga, venga. Nuevo mundo, joder. Ponte. Vamos, vamos. El nuevo mundo, joder. Nuevo mundo, joder. Nuevo mundo. Hace tres minutos. New World. Greetings Adventurers. The Australian and South American Servers are now online. Abrieron los servidores de Sudamérica y Australia. ¿Sí? Míralo en la página esa, tío. En la que he mandado por el WhatsApp. A ver si baja un poco lo del... Lo del core. Si vemos que baja mucho... En plan lo de las colas, vamos allá. Si no... Nos miramos desde la página. No hace falta que salgas, tío. Así no te pierdes la cola. Desde ahí lo ves. Dos. No sé si por lo menos jugamos ahora, tío. Como que sea, tío. Vale, venía tres horas para desollar a un jabalí. Vale, venía tres horas para desollar a un jabalí. ¿Cómo se llamaba, tío? Qué raro. ¿Cuál? Por. Por. Ah, sí. Uno. Como uno. Ya estoy entrando. ¿En cuál? El tuyo, joder. ¿Cuál va a ser? Ah, vale. Cor, 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 cor... ¿Dónde está el enlace, tío? Sí. Qué guapo, chaval. ¿Estás entrando? Sí, ya estoy dentro. Se ve guapo, eh. Eh. El juego es la polla, pero... A ver. A ver qué va a pasar, joder. El juego vas a flipar. Es la polla, tío. La farmación. Tu arma. A ver si sale cerca y vamos juntos. A ver. Hostia, voy a hacer una build. A ver si puedo hacer un grupo, tío. Y hago grand duke de alba. Ah, debes estar en la facción, también no se puede. Hacemos grand duke de alba. En el servidor este. Está guapo, ¿eh? Claro, está guapo, tío. Y que haya colas de mierda no significa el juego que sea malo. El juego es la polla, pero... Si puede haberse tanta gente, porque el juego es bueno, tío. Esa tormenta del demonio que narices serie. ¿Dónde está mi caja? Eh, ¿cuál me falta? Me falta... El... Pico. Me escucho el juego súper alto y a ti súper bajo, tío. Siempre igual, macho. A ver. Yo puse a tope el Discord. Bueno. Muy bien, se ha buqueado el tecleo. Ah, no. Nuevo mundo. A ver. Nada huele tan bien como la carne fresca asada en una hoguera. Que se hace en primera luz. Es tradición mantener un registro de todos los... Vestido de tela, camisón. Una especie de memorial. Ve a la arena y busca objetos importantes que puedas recuperar. Y si veis corrupción en los... Iniciatores. Pa-pa-ra-pa-ra. 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 Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-ra-pa-ra. 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 Hay gente que va a 70 fotogramas o por ahí. Son suecos todos aquí, eh? No solo me tienen servidores de suecos. Salom, me interrumpas? Hostia, me acabo de dar cuenta que en el servidor español el chat de voces estaba desactivado. Y aquí está activado. Algo ha pasado, eh? Algo ha pasado con el chat de voces, eh? Desactivaron. Va corriendo automáticamente este tío. Claro, si le das al shift. Tu el correr, siempre corres. Pero con el shift... Pues... Es eso. Cuando mi el shift no me dice que es el shift. Ah, yo el... Yo el... Yo en shift tengo lo de correr automático. No sé qué botón será para ti. No sé qué botón será para ti. No sé qué botón será para ti. Para activar correr andar, eh? No. ¿Para correr solo? Sí. Eh... Lo pone ahí en navegación. Correr automáticamente se llama. Más arriba. Hostia. El símbolo de la exclamación. Qué cojones. Bueno, yo lo puse en shift, pero porque no tengo lo de esquivar en sí. Lo tengo en el ratón. No te cambien lo del ratón. Es como la ruina el ratón, porque hay que rotar todo. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Pues esto no es nada Ya verá cuando tengamos Cuando entremos en la build esta En el grupo Cuando estemos ahí todos juntos ya Con nivel y tal Ahí vamos a flipar Escuadrones El tercio corrupto Ahí uno no se sabe ni curar a sí mismo Con el colo de curar, con el báculo Hay gente muy novata Capitán, Capitán Zorfe Está pitado de zombies Se farmea de gusto Vale, ya estoy en el nuevo mundo ¿Ya estás dentro? Sí ¿Dónde toda la gente? ¿En qué zona del mapa? Habla con la tía A ver si es una tía de un tío A la mandíbula A ver Investiga la atalaya Va medio tirones Creo que ahora está en una zona muy concurrida Está en una zona con mucha gente Luego cuando salgas de ahí Ya no va a pegar mal Nada, sin prisa loco Es lo que dice esto Aunque juguemos esto una semana después O por ahí Alcanzamos a los que estén nivel alto Pero sean los que compren el juego más tarde Yo voy matando todo el que encuentro Estoy enfermo Otro morrión Ya tengo otro morrión Yo no te lo regalan No puede pillar morrión Bota la lista Yo puedo ponerme un morrión He pasado Armadura ligera pesada A media Por el gorro Si Y que pesara 200 toneladas Investiga los restos del bloque naufragado Tan, 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 tan char Vamos a ir K O sea, antes en la beta se podía poner para que no se viera el casco Ahora no me deja ¿Por qué? Antes me dejaba quitarme el casco Ahora ya no Me han quitado O sea, hay un yelmo de Robin Hood Hay ropa de Robin Hood Ahí está, vale Vale, sí está Con este personaje voy a ir con flechas y con lanza Por cambiar un poco de personaje principal La gente se está quejando en el chat de que tienen mal ordenador Y que les va mal No va muy bien la verdad Hombre 60 justillos De hecho lo voy a bajar Yo no lo tengo en ultra Si quieres tengo mi configuración Que a mí me va bien Mira, te lo digo Te voy chivando Efectos bajo Iluminación medio Objetos bajo Procesamiento medio Sombras en medio Las sombras en medio también Para que se vean Enbajo se desaparecen Detalles del terreno alto Texturas alto ¿Cuándo vas? Por sombras Por detalles del agua Detalles del agua Abajo Y luego mira Y luego vas abajo del todo En cantidad de placas de identificación de jugadores Si lo dejas en tres Perfecto Eso da mucho lado Eso es para que se vean los nombres de la gente Pero con que tengas pa' tres Cuatro Por ahí Que veas los cuatro que tengas más cerca Te vale Me hace falta que me veas el de todos Eso pasa a ver sobre todo si hay enemigos Hay que reiniciar el juego o algo Creo que no Te da igual tío Que cojones Te da igual Entonces es cosa de los servidores Que no te rayes No, no Que se ve igual el juego Ah, claro Si, si Lo único que afecta Ya Lo único que afecta A que se vea un poco peor Es el tema de las texturas Y aún así se ve bien Enbajo Y está todo listo Nada de loco ¿Viste? Yo voy pillando rocas y cosas que veas por ahí Y árboles Bueno, árboles no De las ramitas Ah, estás con la tía, ¿no? Si Si Pues espérate Voy contigo No sé qué coño tengo que hacer, ¿no? No lo entendí bien Sílex No sé qué Sílex Sí, coge así las piedras Fabrica en la hoguera de la vigía ¿Sigues ahí? ¿En la media del este? Sí Voy para allá, voy para allá Creo que es esa la mía Ah, no, vale Estoy en una zona de misión yo Pensaba que estaba yendo para ti Pero no Bueno, hay un chino aquí, ¿eh? Si año no sé qué Un chino Habla con Karitsy Douglas Habla con Karitsy Douglas ¿Tienes el cuchillo del sueño, eh? No es lo que se dice bonito, pero ser bien Venga, ¿no te sientes mal? Los he visto mucho peores Claro que sí Ahora que tienes tu cuchillito Podrás pegar una comida Por aquí hay muchos favores Si puedes, el hijo uno bien rota Este es sin duda un buen lugar Ya tengo el morrión, tú Ya lo tienes Yo cojito Yo también llevo uno, pero lo tengo Lo tengo para que se vea el casco Un pez como es que No sé si se podrá nadar, tío En la beta no se podría nadar Andabas bajo el agua Tarda en corte del jabalí, ¿eh? ¿Dónde estás? En la torre vigía, esta En la torre vigía Yo estoy donde la tía A ver De la Carity, esta ¿Cómo se llama? Carity Douglas No, no era Lynch ¿Lynch? La tía que te da la misiones, ¿cómo se llama? Carity Douglas Vale, estamos en el sentido Bueno, hazte las misiones y ya las reunimos en alguna ciudad Manejas bien Ve a echar un ojo Venga Pero cuidado La favorita es que... Mira esto, que hay tres respawns Ojito Mueve, mira tú Acá van de matar un jabalí y ha hecho respawn otra vez A la mía Fonda de armadura Hay mucho moro, ¿eh? En el server Mucho turpo Me temo Una tormenta inusual Hizo naufragar tu Todos estos barcos Bueno, la corrupción provoca tormenta Ves esa horrible cosa roja Sí, ¿no? Vercerte en corrupto Es aún peor Que convertirte en perdido La corrupción forma un anillo alrededor de la eternidad Y destreza cualquier barco que se abstine Aquí las... ¿Qué? 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 ¿Piang, Xiao, Xin, Han, Xi? Se llama el chino Investiga el naufragio en busca de registros y restos Qué guapo, tío Mola, tío Vale Exploración total, tío Sí, está muy guapo, tío Aunque no nos metamos en PvP Estaría guapo igual, eh Todo lo que tiene Pero luego ya con el PvP Todo lo que hacemos en PvP Nos sirve luego para el PvP Para que no se abaste Es otro rollo, tío Otra movida Fíjate en todos los cofres que veas por ahí, eh Ahí te dan armas Va, pero ídmeo Yo me voy cargando los mobs que me encuentro, eh Sí Así farmeas un poco, sube de nivel Uy, el macho Acaba de matar al jefe de aquí, al capellante Augusto Y otra vez ha salido otro ¿En qué parte del mapa estás tú? ¿Abajo del todo? ¿O no? Eh, no, estoy en Cala Mandíbula, a la izquierda Risco del Monarca ¿A la izquierda? Risco del Monarca Hostias Estamos muy lejos acá Ahí es donde íbamos a ir con el clan A ver Risco del Monarca Vale, sí estás lejos A la izquierda, ¿no? Sí Vale, termino el tutorial y voy para allá Lo del escudo hay que tener rapidez, eh Para la... para cubrirse Sí, porque es al click Sí, sí Los puntos que te vayan dando, ya sabes, la constitución todos, eh El tirón ¿Cómo, bosquete? Pues mira, ahí lo pruebas Mira, si tienes balas Tienes que equiparte las balas, eh Las... las flechas que te hayáis conseguido Y las... Y las... Y las... balas Le das doble click y se te equipan Para poder usarla Cartucho El silencio y... Y madera Siempre tienes que tener un poquito Para poder hacer... Puntos de respawn Pues compadme la pena Voy a probar el mosquete, tío Próbalo, próbalo Te va a molar, eh El mosquete, es la polla Pero... Hay que saber usarlo Si no... No ha metido armas nuevas Están las mismas de las letras Están las mismas de las letras Me mola, me mola, me mola, me mola Me mola, me mola el mosquete, me mola Ya lo he probado Está guapo, está guapo Silvia Walker Se siente... Se siente shooter, eh Claro Esto es un... Es un skunk, tío Esto Esto parece un skunk A ver, recolectar No, 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 no Se va a decir un motín Tal, tal Bobo Vale, yo tengo que ir a esta primera luz Si, no, 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 no A mí ya me están mandando esta ciudad grande Que por cierto, no manda ni una arma buena, tío Vaya mierda Vaya mierda El arpo El arpo es la única cosa que puedo usar Siempre sin un motín La controversia No, 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 no Joder En mi otro personaje, macho De primera vez me dio un montonazo de armaduras guapas Aquí no ¿Tú te estás leyendo las historias? Yo ahora mismo no Me las voy a leer con el otro Cuenta Yo ahora mismo voy un poco a... Rápido Este personaje me da igual Yo luego lo leeré porque quiero grabar para el YouTube Entonces para cuando grabe para el YouTube Pues si, lo leeré todo Pero ahora no Con esta cuenta no Con esta cuenta me la pela Hay que darle al coco Están las cosas escondidas Para este juego si te vendría bien un ratón de estos Con botones laterales Yo lo tengo para esquivar Y más rápido No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo un manifiesto del barco ¿Dónde coño está el manifiesto? Mira, mira el chat This is Spanish server ¿Cómo te llamabas tú en el juego? Eh, Don Alatriste Escríbete algo y te agrego ¿Cómo es? Eh, Enter Justo me va a atacar un jabalí, tío No me da tiempo, tío Ah, espérate Puedo subir el chat, espérate Don Alatriste Añadir amigo Invitar al grupo Estoy invitado Malinche Sí, Malinche Tío, la que ha ayudado a Hernán Cortés Malinche La interpreté A ver Yo sigo el lore, tío De la historia Duque de Alba Malinche Yo sigo el lore, tío Si te digo la verdad No estaba prestando atención al chat Un nuevo mundo ¿Dónde coño están las cosas aquí escondidas? ¿Pero qué buscas? La lista de tripulantes de un barco Y el manifiesto Deja entrar dentro Ah, aquí, aquí, aquí Los papeles Los cascos de lingotas Lista de tripulantes del barco La música mola, eh De la polla Verás luego en las ciudades La música que hay Pa, para, para Pa, para, para En guardar el viento Tenemos que ir y vamos a pagar las cuchas En el barco Cocinera, rata Eh, don analista Ahí está Tres kilómetros Estamos lejos, ¿no? A ver Ah, ahí te veo Bueno, ahora nos juntamos Hazte las principales, tío Y ahora cuando nos manden a la ciudad Cuando nos manden a la ciudad Y eso Nos vamos para allá Nos metemos en los verdes Igual, ¿no? Verdes siempre, chaval Siempre verdes Nunca morados La salud no se regenera sola, ¿no? ¿Hay que comer o qué? Dice Please only talk London ¿El qué? ¿Qué has dicho? La salud solo se regenera comiendo, ¿no? Hasta ahí encuentres alguna armadura Que te dé el atributo de regeneración Sí Ahora vamos a un lago Y pillamos agua El agua te regenera salud Pero muy lento No, nada triste Te veo en el chat En el mapa, tío En el... En el juego Tú también Buah, muy español, ¿eh? El naufragio de la esperanza, tío Verás ahora en la ciudad El... El... El barco creo que estaba en... En primera luz El barco pirata de... De esta gente Español only Tú dices nada inglés only Y yo español only 420 lenguajes en este servidor ¿Sabes que tienes chat de voz, no? ¿Cómo es? Yo lo tengo puesto en un botón de ratón Creo que es la V Mira si te sale un icono en la cabeza En la cabeza Sí, sí, la V Hostia, te oigo, loco Sí 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 Tú me oyes a mí, en el juego Me oyes, en el juego Estás a 3 kilómetros, sí, ¿eh? Y yo a ti Cojones, ¿eh? Sí Rarísimo Yepa, 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 yepa Ya lo que estamos en el grupo Pero también no se escuchan en el mapa, creo Está guay eso que nos podamos ver No que estemos tan lejos ¿Eh? Yepa, 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 yepa Yepa, yepa Estoy siguiendo a un guiri Yepa, yepa, yepa Hello 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 Mister Yo creo que no me oyen, ¿eh? O si me oyen pasen de mí Hay un truco tío, que es cuando estás rodando y das justo al cambiarte de arma, cancelas la animación de ruedas, pero cancelas la animación antes. Y está guapo para el TVP, para sacar antes el arco, por ejemplo, o la secundaria. Hostia, un pirata que tira granadas, tío. Aquí la gente ya está picando piedra a saco, eh. Están enfermos. Uh, en la ciudad se van a bajar los fotogramas, tío. Aquí te van a empezar a bajar a saco, eh. 30 fotogramas, pero porque están poniendo todos el... Paso también en la beta, los primeros 10. Están poniendo los respawns. Uh, 13 fotogramas. Uh, peta, 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 peta. 6 fotogramas. Uh. Buah, ni entres a la ciudad, tío. 17 fotogramas. Vale, se está vestabilizando. Se está vestabilizando. La gente ya vendiendo de todo. Fue, la gente ya vendiendo 400 flechas. La gente va a saco, eh. 800 flechas. Bueno, no te va a faltar la munición si quieres comprar en vez de hacerla, pero vamos. La gente vendiendo miel. Que la miel se consiga justo aquí al lado. Bueno. Ahí no te speak de England. Imagine tal England. Qué tóxico, tío. Me imagino. Imagine Steve Spanish de best lenguaje. Hola, amigo. Hola, hola. Me llamo Fartín. What you llamo? What you llamo? Hola, me gusta. What you llamo? Hola. Tortilla de patatas. Buenas tardes. Iba a España, hostia. ¿Te lo censuraron? No. A mí sí. No me sale el hostia. Yo lo desactivé en el chat. O sea, puedes desactivarlo en comunicación o por ahí. Porque no censuró. Vale, habla con Gladys Bond. James Bond. No, pero no te habrán dado cuenta de que... Pam, param, param. Pam, param, param. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ya te habrán dado cuenta de que... Cambiar diseño. Cambiar diseño. Me voy a poner la skin esta de... Esta no. Me voy a poner la skin de... ...machero. Una cosa. En mucho fin. Me voy a poner la ropa de la skin, que en verdad es feísima, tío. Dispados pa' esto. Cómo me roban. Super fantasiosa. A mí no me gusta nada. Esta no tanto. Esta es como de cuero. Pero aún así... Yo te sé, macho. Un poco, eh. Rara, tío. Sí. Ahora tengo que ir a una... Una cueva de estas, tío. Vale. Ven pa' allá. A tope, hijo de equipo. Ahora puedes ya, ¿no? Venir. Sí, yo puedo ir cuando... Cuando eso, cuando quiera. Yo ya estoy libre. Estoy por el mapa. Estoy por el mapa. Voy a vender... ...los báculos estos que he conseguido. Te espero aquí en la entrada. Voy entrando. Voy haciendo las principales. Ahora te van a mandar a una ciudad. Y voy pa' allá. Voy haciéndolas. ¿Eh? Voy haciéndolas. Sí. Voy haciéndolas. Sí, voy haciendo todo. Esas ya las he hecho yo. Hasta las principales. Vale. El cimiento yo voy vendiendo todo esto. Busca la fuente de corrupción. Qué cojones. ¿Qué hiciste esto de la fuente de corrupción? Yo creo que ya he hecho todo eso. A ver. Fuente de corrupción. La cita me ha mandado a una ciudad. Esta está allá por la zona, ¿no? Una cueva. Tengo que... Sí, vale. Tienes que matar a un mini jefe. Tampoco. Termino de hacer esto y voy pa' allá. Claro, me está mandando a mí las misiones de... Tendrás que perder. Para entrar en el gremio. Los gremios estos. Haré todo lo que quieras, claro. Uh, me han dado... Ah, no. Me van a dar el... El estoque, tío. Supongo que tiene sentido. Todavía no. Habla con la posadera Fairfax y consigue una habitación. Pero date prisa. No hay tiempo. Regístrate en la posada. Pero de registrarse en la posada no entendía muy bien para vos. Te doy la bienvenida a la Antorcha Eterna. Habla con Graves. TACO, 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 burrito. Aquí está. ¿Ves? ¿Tú sí eres consciente? Ah, hacha de tarra de cine. Es una larga historia. Pero sí hubo un día en que nuestros mercados estaban atiborrados. ¿Deberías visitar los puestos comerciales en persona? No, eh. Aquí hay una vaca, tío. Que te da leche. Rosita, que llamo. ¿Qué coño es que está peñán corrupto este, tío? Vale, te voy contigo. Voy a dejar toda la mierda dentro. Tienen que spawnear los jefes, ¿no? Eh... Sí. Tiene que haber un jefe dentro. Lo han matado. Ah, sal otra vez. No te preocupes. Ahora. Vale, voy a ir a por ti. Voy a buscarte. Me parece que han puesto la skin esa de Twitch. La de pirata. Y yo la voy a hacer, pero en proporcionismo. Por tener todas esas skins que vayan sacando y ya está. A lo mejor está guapa, eh. Vamos a ver. Bueno, ¿qué? ¿Aparece el puto boss o no, tío? Voy para allá. Uf, estás lejos de pelotas, tío. Uf, estás lejos de pelotas. No me coño hago viejo. ¿Qué hace este? Me quería pegar un espadazo, gilipollas. Tala. Tarda en respawnear, tío. A ver, me suscribete. Popo. ¡Es un salto de agua! Dime que no está blácher, si se aciste. Es muy complicado. Veremente y a poseer... Un galleta ranza. Estoy piando agua, saco, tú. Farmeando agua, tú. Yo la pude vender. Es poca broma que en la beta la puse a vender, eh. Y gané pasta. Pero oculta agua y es gratis. La puse aquí del lago, saco. Pero hay gente que no lo sabe. Despidas de novatos y te jorras. ¿Qué te voy a hacer? ¿Las camisas y todo eso se pueden vender o qué haces con ellas? Sí, las puedes vender o las que no vayas a usar y tal. A lo mejor le das... Mantienes pulsada la S y le das click. Aprovecharte. Mantienes pulsada la S y le das click a lo que no quieras. Pero siempre cunde más venderlo, eh. Pero eso no te la compra nadie. Bueno. La ropa a lo mejor ahora mismo no. Porque estás en un nivel muy bajo. Pero a lo mejor algún arma que a ti te sale y a otras no, a lo mejor te la compran a la primera. Yo he vendido las que te has comandado, las armas. Y ahora mismo todo el mundo compra de todo, absolutamente. A lo mejor quieren probar armas y están ahí, pero no compran cualquier mierda. No, no, no. Debes pongo a subir esta montaña a ver. Joder, puedo subir las montañas, pongo si fuera una cabra montesa. Esta no. ¡Alabados sean mis santos! ¡Menudo alivio! ¡En serio! ¡Sortemos aquí la más mínima fuente de la corrupción! ¡Hostia! Es que hay vetas de hierro escondidas en las montañas. Puedes trepar las montañas y buscas el camino. Y encontrar vetas. ¡Ya estás purificando la corrupción! ¡Qué estoy! El problema es que, aunque hayamos eliminado la fuente de la corrupción, esto es muy mala señal. Tendremos, me gustaría acompañarte, pero mi deber es quedarme. ¡Ve tú! ¡Llévale este mensaje a la supervivencia! ¿Vale? ¿Hasta dónde te mandan? Me estoy escuchando yo desde tu lado. Eh... Lleva el mensaje a este bill. Aviso de tormenta. ¿Qué coño? Riscos del monarca, nivel 3. ¿Me estás viniendo ya? Sí, intento, pero fíjate lo lejos que estoy y no puedo atravesar las montañas. Estás demasiado lejos. Estoy intentando atravesar por las montañas, pero ¿qué va? ¡Joder! ¡Da igual, da igual! No hay una forma de hacer viaje rápido aquí, tío, de verdad. Estás muy lejos, tío. Esto es como el scumb. Me cago en Dios. Es que hay viajes rápidos, ¿no? Sí, pero no sé cómo. A lo mejor tengo que descubrir esa zona. Antes de ir o qué. Un gozo. Voy a volver al asentamiento, tío. A ver si puedo hacer viaje rápido desde ahí. ¿Cómo se venden las cosas? Eso en el mercado, tío. Ah, hay que ir a la ciudad, ¿no? Sí. Sí. Ah, hay que ir a la ciudad, ¿no? 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 No puedo hacer el viaje rápido, puedo estar en esta estufa donde tengo asa para hacer el viaje. Foda más. Otra viene de hogueras. Como ves, puede que... Eso espero, de corazón. Silvia ya ha tenido tiempo suficiente para desarrollar... Un montón de notas tiradas por el suelo, tío. Tires para leer, no querías leer, toma. Empápate del lore, chaval. No querías leer, toma. 80 notas. Ah, me alegro de volver a verte. Ah, la magistrada Bons se impatriota. Las herramientas no se van a tener que fabricar estas al principio, eh. Se están dando con las misiones. Muy mala. Me fabrique todas porque sí, gilipollas, pero vamos. Te las dan todas. Poco a poco. Lo van a hacer farmear 40 de piedra. Ojo, eh. Vete pidiendo... Vete pidiendo 40 de piedra, 40 de madera y 16 de cuero crudo. Te lo van a pedir más adelante en una misión. 40 de piedra, 40 de madera y 16 de jabalí. Te lo van a pedir así te ahorras el viaje. Pues la piedra se hace con un pico. La piedra sí. Pero no tengo un taller aquí para hacerlo. Ah, bueno, en el campamento. Me hacen farmear, tío, los cabrones Esto no lo corre la 960 ni de coña Como dicen ellos Es que ni de coña, tío No, no corre De 1080 para arriba y bueno Ay, ahí andará Pero ahora va peor el servidor por lo que te cuentes El primer día de la beta pasó igual Y luego los últimos días de la beta Iba perfecto el servidor Y un tirón, 80 fotogramas estables No es hasta que se estabilice La gente está queriendo entrar Pero coña, no se pasa de arrepentir Y luego otra vez todo Pero bueno Me pregunto si esos ojos brillarán pronto de color rojo ¿Qué causa de la corredida? Es a tono Déjame ver Sí, Charity Servidores australianos y no sé cuál Ya están abiertos ya Ya te lo dije antes No encuentro la dirección esa que pasó yo antes Para ver bien los servidores Es que un viejo rojo de los servidores Que sabe niñar De 30 años Que mierda La fe se entera Antes de mi cora Sí, es que Oh, se marchó decepcionado y curioso Suspichos ya acabó convertido en un partido Muchos errores sobre un viejo rojo Que pesca junto al río Es más que probable Ha llegado la hora de que cerremos las cotillas Y se llevan a las encañadas Ahí está Mi igual está todo Esa no fue de toda la cor Esa no fue de toda la cor Esa no fue de ahí Que hay que hacer Que hayas bolas de los niveles 50 No te dejan picar No te dejan picar Uff El servidor más altura de todos Pone el tiempo de cola estimada 37 horas Para entrar Un servidor Giri El que más personas tiene Tiene 12.000 personas en la cola Pues seguramente haya algún streamer o algo ahí 37 horas en la cola No te dejan picar Para que siga Para que siga Este Llegas en el momento justo O estás en el sitio equivocado En el momento Supuesto que no Pero no debo olvidar Guau Escúchame Y Core 10.000 personas en la cola 111 horas y 19 minutos para entrar a Core Guau No entramos ni locos Nos hemos quedado Ya te dije Joder tío Pero no tiene sentido Que amplíen Joder Claro que no tiene sentido Nada de bien que vamos a jugar un tiempo en este server Me cago en la puta tío Me cago en la puta Me cago en macho Porque tenemos ahí al clan y todo Me cago en Dios 100.000 personas ¿Qué es eso tío? Si están entrando aquí hasta 10.000 Joder Poner capacidad Coño 5.000 personas 8.000 10.000 ¿Qué más da? Que entren todo Eso va a saturar mucho No creo que explote el servidor O sí A saber como diría Nepentro Cámos Cámos No pero también Son Ya Son 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 Bueno, ahora nos tocará entrar a ratos, donde se pueda, por la madrugada. No, 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 no. No sepas o no, creo que has venido hasta el disco que me voy a preparar. Y justo, por supuesto, pondré a tu disposición todos los recursos del mundo. Puedes adquirir y vender su vida. Si ves un lago o un río o algo, pilla por lo menos 200 o 200 de agua. Si te sobra mucho, la vende. No se para generar salud. No se para 귀entar. A laüşe, las asesinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No encuentro rocas, tío. No te faltan ponenta de piedra. Todas las que había tiratelao porque el poder está comprata, tío. Hay muchos lobos que hacen respawn muertos, creo, tío. No sé cuántos por aquí tirados. Yo creo que los maten y los dejan ahí, simplemente los parmean, los matan y ya están, a la experiencia. Guau, por este lo curtimos y lo vendemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 27 de piedra todavía. Lo de la piedra es lo macuñazo, eh. Ah, mira, qué limón todo hace. Hay servidores que directamente han petado y dejando mantenimiento de dos horas. Hay mucha gente jugando. No, 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 no. Los almacenes de los pueblos tienen hasta mil de inventario. Está bien, para farmear y tener ahí todo. Y cuando quieras construir, sacas los materiales. Y fabricar, te saco. Puedes fabricar... Cuando fabricas algo, hay una barra, que te dice, primero te pone uno. Puedes poner hasta el máximo y fabricar todo de golpe. Pero lo que quieras, a lo mejor fabricas 10 espadas de golpe. Y luego el de las 10 espadas, elige las que te guste y las demás. Por favor, a todos en la직 que los arbeiten. Tiene que many gracias por pensar 15غas en el Verg. Qué bien. Qué bueno. , sí. Pica piedra, pica piedra Pica, pica, pica las piedras Pica todas las piedras que veas ahí, pero a mi me ha costado un poquito encontrarlas Me han comprado un báculo de vida ¿Ves? Un báculo ignio Por veinte pavos Me sale arriba a la derecha ¿Ves como te digo? Que la gente compra cualquier mierda Que no sabe jugar Lo ven ahí y dicen, coño, un báculo Toma, veinte pavos Voy a vender más cosas Mira, voy a vender Piedra, 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 piedra A ver, manopla de plata, tengo dos Todo lo que tú no quieras lo vendes, tío De una Voy a vender unas manoplas Las manoplas las voy a vender caras, si las quieren que paguen Tienes manoplas? Apagad, asiente Y toque Y toque Ay no deja de vender el agua ya, a lo mejor por lo que hago equipado, a lo mejor no se puede vender el agua, si se puede. No se que lo pones todo en el comercio, si, en lo de las subastas, en el puesto comercial, le vas a vender, eliges el objeto, eliges el precio y lo metes, no te vendes todo, solo lo que no vayas a usar, los sombreros, todo eso que no quieras. Pimpollos de la madera. ¿Eh? Pimpollos si, creo que si, ¿no? Pimpollos de la madera. Si, si. Ya vendré el sombrero de fuera. Acuérdate para vender, no pongas 14 días, cuando pongas 3 días o así, te cobran menos y te lo vas a vender igual seguramente. Si puedes 14 días te cobran una pasta. Si pones 3, 4, yo que se. A lo mejor lo vendes hoy incluso. Tarde, ya puse 14. No pasa nada. Pero bueno, si lo pones a 3, mejor porque así te ahorrarás el dinero. En 14 días, si no lo vendes en 14 días, no lo vendes. Parece un vikingo, macho. En la pesca se puede ganar pasta. Después de salir un bote de oro o algo, y eso sí que lo vendes caro. Y la gente te lo compra. Y date cuenta que en el tabulador tienes... Bueno, en el inventario tienes... Cajas para abrir. Eh. ¿Vas a ir con algún arma en especial? ¿Vas a ir con escudo? ¿Lo que? ¿Vas a ir con escudo tú o cómo vas a ir? De equipamiento. No sé, pero ahora voy con la espada. Y el... Y el mosqueta. Bueno, es que me ha salido un escudo bastante... Bueno, algo mejor que el... Que normal. Pero guardo, por favor. No tienes piedra, tío. Tienes que buscar, tío. Yo... Me ha salido entre el césped y tal, aliás. Entre una bomba. Hay... No son piedras pequeñas solo, eh. Hay piedras grandes también. En plan, del tamaño como las del bus. Casi enorme. No. No. No, no, no. No. No, no. No, no. Para que aprendas bien como se fabrica todo Mola el sonido que hace cuando picas piedra Yo voy sin cascos, pero con los cascos es la polla Hostia, ya puedo fabricar hachas Puedo fabricar armas ya Vale, me voy a llevar Me voy a fabricar Habré dicho que iba a ir con la lanza Me voy a ir con la lanza, si Me voy a fabricar Me voy a fabricar 5 lanzas Y la que salga buena me la quedo Y las demás las vendo Uh, una verde Dos verdes Me han salido dos armas buenas Vale, las demás las vendo Con inteligencia y destreza Con inteligencia y destreza Me va a salir una buena Esta me quedo Esta guapo, te fabricas tus propias armas Si no falta mantería Si tienes que estar looteando Para mí es para hacerte lo que tu quieras Buah, ahora tengo que fabricar una espada de hierro Tarde 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 Fabricando En cuanto terminamos el tutorial nos juntamos a la pasión que es pronto Hacemos viaje juntos La espada larga de madera Ah, espada larga de madera Esto no me lo compra nadie Esto no me lo compra ni Dios ¿Como se hace para guardar el arma y que vaya con las manos libres? X Pero no corre más ni nada ¿no? No ¡Va, se va! ¡Va, se va! ¡Va, se va! Yo... Tu buena disposición... ¡Qué tanto tiempo! Esto es solo el principio A partir de ahora, que aparece ahí nuevo en una estatura Y ve hierro pillado también ¿eh? Que están yendo frías Con Esteban A lo menos Dios 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 No. Caza caimán. Ah, vale, vale. Esto es lo que te dan. Vale, vale, vale. Sí, sí, la verdad es que te dan. De las piedras de chiles, farmeas... Lombrices y eso, para pescar. Cogiendo piedras. Sí. Las que te encuentras por el suelo. Tabanita Gómez, cojones. Mucho mago veo, eh. Mucho mago y mucho martillo. Bueno, y el stock y mosquete es el que lleva todo el mundo, eh. Es lo que más se ve. Exacto. La potación impunde un gran respeto en todos los demás. Cree que cada asentamiento debe ir por su mano. Y es imposible convencerla de lo que no es. Estamos sin escotas. Necesitaremos más espadas. Nuestra habilidad y destreza. Abre esta bolsa de mineral. Úndelo y forja una espada de guerra. ¿Dónde está el puto hierro? 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 Solo encontré una mera, tío. Aquí hay una mera final para que no se vea. Beta de oro. ¡Buah! Está el nivel 445. ¡Buah! Hasta luego. Me encanta como se fabrican las cosas de rápido No tienes que tirarte medio oro Es cum, tío Es cum, pero de... Pero piratas Me he puesto la gran hacha de hierro, tío Y quería mejorarme la espada, tío 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 Ah, vale Nos hace falta hierro a saco, eh, la parte para las misiones, para mejorar las armas, es decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2.000 personas en cola, cada vez más. Imposible, ¿eh? Olvídate, tío. Buscamos aquí hasta igual, probablemente hasta la semana que viene. Pero luego ya vamos para allá, ¿eh? Se nos tocará empezar de cero. Pero bueno. Yo es que quiero jugar en otro server, tío, con espallores. Total, es donde va a estar el salseo, guapo. Aquí... Habrá salseo, pero son guilis, tío. ¿Qué? Tengo que ir a comer ahora, tío. ¿Cuál? Mierda. Tío. 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 Aquí llevo. Ya, que te fome. Joder, chaval, me muero. Mentira, aquí no hay hierra. Vaya mierda de mapa, tío. Arriba hay más hierra. Aquí. Está todo el hierra para abajo. ¡Viva! ¡Viva! Ahí está, hay hierro Hay hierro, hay hierro, hay hierro El Pau ni se enteró Vamos, otro báculo de vida Otro báculo vendido Menos negociantes que soy ¡Ah! ¿Pilips o llaro? ¿Pilips o llaro? Tiene que agarrar más hierro por aquí, ¿no? Por toda la piedra. Subiendo hierro un poco barato, mejor. Vamos a farmearlo un poco. Para farmear hierro, chavales. Un hierro es meta. No hago daño. Oye. Qué mierda, tío. Cuando están en el retiro no puedes hacerle dos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Farajo esto cabalino! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ven a caer aquí! ¡Tres para acá! Esa veta es mía, joder. ¡Esa veta de hierro es mía! Todavía están ahí... ... por leer inglés, tío. El chat de este sitio es muy tóxico. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Vamos a comprar por el Smeiro! ¡Ah! ¡Oopsias! ¡No es 16! Estoy muerto, estoy fuera, estoy fuera. Guau, guau, estoy muerto. Eso que ves. Uf, menos mal. Bueno, voy a dejar rápido. Muerto uno, bien. Ya hemos aprendido. No, es nada. Que no hay que meterse con los lobos. Que no hay que meterse con los lobos. No nos hemos aprendido hoy. Vamos a policar ya. Nada de locos el juego este. Vamos a dejar por aquí el videito. Y seguiré grabando pues cuando vea a los campanitos. Hasta luego. ¿Cómo se hace la gestión? Ah, y también un jugador. No sé cómo se hace la gestión. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Fío de la ventana. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Nadie habla. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Sopa de macaco.